Amigos de Atomix Comics, bienvenidos a una cápsula especial. Como muchos de ustedes sabrán por las redes sociales y todo esto, George Pérez se retiró este fin de semana, ya anunció su retiro oficial de hacer cómics nuevos, de hacer historias o de dibujar, debido a que ha estado lidiando con la diabetes y pues bueno, esto le ha traído problemas cardíacos, problemas de vista, ya casi no ve bien. Entonces, como había mucha especulación al respecto y recibió muchas preguntas al respecto, no preguntas, entonces decidió anunciar oficialmente ya su retiro. Va a estar yendo a convenciones todavía mientras su salud lo permita y solo va a hacer 5 commissions al día, o sea, 5 dibujitos de tamaño carta, como un busto y pues ya. Todo eso lo van a solicitar con tiempo. Entonces pensamos aquí en Atomix Comics hacer una pequeña cápsula al respecto para hablar un poco de la carrera de uno de los dibujantes que más ha influenciado la industria del cómic de superhéroes. Y pues bueno, George Pérez es muy conocido por lo que hizo en los Teen Titans, que fue lo que lo lanzó a la fama junto con Marv Wolfman. Y ya hablamos aquí de Wonder Woman y de las crisis en las tierras infinitas. De hecho, les mostramos el recopilado. Y algo que también fue, como causó mucho revuelo en su época, fue esto que es el History of the DC Universe, que justo después de las crisis, pues era todo un relajo. Entonces, este era como una especie de manual para poder organizar todo. Este lo hicieron George Pérez y Marv Wolfman. En donde pues te van haciendo como un resumen de la historia del universo DC, como quedó después de las crisis. Lo cual, pues la verdad era de mucha ayuda para, sobre todo para lectores nuevos. Y pues las ilustraciones de Pérez, la verdad es que están bien, bien bonitas. Ahí, pues abarcaba obviamente a todos los personajes. Después, a manera de homenaje, existe esta serie que se llama Mother Masters, volumen, bueno este es el volumen 2. Y habla de los artistas contemporáneos del cómic. Y el número 2 se lo dedicaron a George Pérez, que también trae un chorro de bocetitos, páginas, dibujos a lápiz, páginas entintadas, fotos, y pues es una entrevista enorme donde él cuenta anécdotas de todo lo que ha hecho. Su trabajo en Marvel y DC ha sido mucho. Él estuvo también en el Infinity Gauntlet, que es lo que da pie a las películas de Infinity War y todo esto. Este es un recopilado que hizo Andy Mangels, que es un fan y una especie de historiador del cómic gringo. Y, pues bueno, hizo todo este recopilado de trabajos de George Pérez, que trató como de, antes de las redes sociales, trató de hacer una especie de, ¿cómo se llama esto? Donde juntas dinero con la gente. Una especie de crowdfunding, pero antes de que existieran los crowdfundings. Entonces creo que no llegó muy lejos su intento, pero, pues aquí yo lo compré. Este literal está engargolado. Este me lo encontré en una comic-con en San Diego. Bueno, si es empastado. Este, no, es engargoladito. Tal cual. Ni siquiera es pasta. Es que la engargolada lleva espiral. Ah, bueno, lleva espiral. Ajá. Y bueno, pues este, que es el George Pérez Storyteller, que es un libro bien, bien bonito. También habla de toda la carrera y el trabajo de George Pérez, que pues ha sido mucho. Él no solo trabajó con Marvel y DC, ha trabajado con, pues con la mayoría de las, de las compañías independientes, que hay en cuestión de cómics en Estados Unidos. Entonces, su dibujo ha influenciado, o sea, mucha gente, entre ellos yo, ¿no? Yo aprendí a dibujar viendo los, los dibujitos de George Pérez. Y pues estos recopilados son, son cosas muy bonitas ahí que, que van a encontrar. Digo, él ha participado en un chorro de, de proyectos y de historias de, de todas las compañías, pero, pues creo que esto abarca todo lo que, lo que ha hecho. Y pues bueno, ya no va a estar produciendo cosas nuevas, pero creo que sí deja un, un buen de material que, que pues igual deberían entrarle, porque hay cosas muy, muy, muy buenas. ¿No? Y pues bueno, espero que, que haya muchos fans de Pérez, y si no son fans, pues espero que le entren a, a sus cosas, porque la verdad, no, no se van a arrepentir. Es, es un muy buen, storyteller, y un muy buen ilustrador. Y bueno, muchas gracias amigos de Atomics Comics. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!